Si bien hay actores de muy baja calidad histriónica, algunos de ellos cumplen su función y sus películas suelen ser medianamente entretenidas, como algunas de Dwayne Johnson o Jason Statham, que sabemos serán malas e incoherentes, con terribles actuaciones, pero tienen acción y entretienen un rato, pero hay algunos actores que no soportas verlos ni un poco, y cada uno tiene ese nombre que no puedes ver ni en pintura, bueno, ni en pantalla, y te traigo mis 7 ejemplos de ello. Empezamos con... La vieja guardia de comediantes, integrada por Ben Stiller, con su saga Noche en el Museo, o Zoolander, o Kevin James, que todos lo van a recordar por Hitch, o son como niños, pero busquen su filmografía y es para causar un derrame cerebral. Will Ferrell, que ni siquiera sé si llamarlo comediante. Actores que inundaron la pantalla con contenido sin gracia y que en lo personal no soporto ver. El 6. Melissa McCarthy, actriz que recientemente ha intentado cambiar su estilo con películas como Podrás Perdonarme Algún Día, que me gustó bastante, pero películas como The Hit, con Sandra Bullock, que la vi en cine y fue peor que tirar dinero ya que por lo menos así alguien lo encuentra y lo disfruta, pero pagar por ver esa película es apoyar basura visual. O la versión femenina de los cazafantasmas, que esos 15 minutos que soporté hicieron que no tolerara verla en pantalla, con su abuso de palabras altisonantes, intentando ser graciosa, o su risa que consideran debe ser contagiosa y solo me provoca desagrado, por ello este lugar. En 5. Dakota Johnson, a diferencia de todos los demás de la lista que me desagradan por actitudes, métodos de actuación y estilos de película, Dakota solo me desespera por no expresar nada. Kristen Stewart es igual, pero al menos lo intenta. Pero Johnson puede hacer la misma cara al pelear, al estar feliz o en el cuarto rojo. Pero bueno, supongo ser la hija de Melanie Griffith y Don Johnson, algún privilegio tenía que darle. En 4. Michelle Rodríguez, actriz cliché de Hollywood. Necesitamos una latina de aspecto rudo que pueda parecer que le gana en una pelea cualquiera, con mirada de siempre estoy enojada. Atributos que suelen dar como resultado apariciones en películas de baja calidad y guiones que caben en una servilleta, donde interpretará el mismo papel, donde pareciera el director le dice, ya sabes qué hacer, actúa ruda. Actriz partícipe de una de las peores sagas jamás creadas, donde comparte créditos con... 3. Vin Diesel. Mucho debe decir de tu carrera como actor, el hecho de que decir un par de palabras para un personaje animado de Marvel sea considerada como tu mejor actuación, y que las películas en las que participas sea un héroe de acción al que en lo personal no le creo nada. 4. Jason Statham, por lo menos, es un artemarcialista espectacular. Dwayne Johnson es un luchador, pero Vin Diesel lleva décadas con sobrepeso y ganando gracias a los guiones horribles que escriben para darle protagonismo, actor del que solo he visto completas aquellas a las que presta su voz. 5. Kevin Hart. Un pseudo-comediante que, a diferencia del puesto 7, merece su lugar en solitario, del cual jamás he podido terminar una sola de sus películas, nunca, ya que siempre intenta llegar a la risa por medio de bromas sobre su altura, o sus gestos, o gritando, siendo la peor versión barata que puedes encontrar de Chris Rock. El simple hecho de su presencia hizo que el tráiler de Borderlands me pareciera horrible, y que de verdad deseo jamás lo contraten en una película o serie que me llame la atención. Y en 1. Eugenio Derbez. Actor que de niño disfrutaba con sus personajes cómicos y su programa La Familia Peluche, que en toda Latinoamérica es legendaria, pero al dar el salto a Hollywood fue incluido en películas y personajes horribles, con un mar de enredos, o la peor de todas, instrucciones para ser un Latin Lover, que me hacen creer que esa chispa cómica que tenía se extinguió, y no se me olvida que participó en Coda, la ganadora del Oscar a Mejor Película, pero si son honestos, ganó a pesar de él, ya que cada que salía parecía que iba a decir ¡Oiganme! 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 Pero lo más importante es lo que piensas tú, ¿cuáles son los actores que hacen que no puedas terminar una película? Déjalo en los comentarios. ¡Adiós!